Éramos tan pobres. Un programa de economía y finanzas para lograr el ascenso tan esperado. Con la conducción de Diego Falcone, junto a Cristian Villarroel y Cristian Ejei. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacores. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jerica descartable, la virudé. La transpusosa quimia, el 6 a 0 a Perú. ¡Oh, buenas tardes! ¡Otras cosas fáciles! Muy buenas tardes. ¿Oyes? ¿Me escuchan bien? ¡Oyes! Me encanta porque estamos probando nuevo equipamiento. Obviamente nuestros fans nos envían materiales, agradecemos. Hoy es miércoles 10 de junio del año 2743 de cuarentena. Los años se cuentan a partir del 20 de marzo del 2020, allá de hace tiempo. El profeta argentino, señor Fernando, doctor Fernández. Ah, F, antes de Fernández. Ahora estamos, exacto, me gustó. Estamos muy bien. Eso fue, el 19 de marzo estabas a F. Ahora estamos de F, después de Fernández. Yo ahora sí, en nombre de esa tradición, por eso soy DF, Diego Falcones, básicamente para admitir eso. Bueno, estamos acá, siendo éramos tan pobres, programa número 12, segunda temporada. Estamos acá, lo seguimos haciendo, poniendo la cara a este magnífico. Llevando recomendaciones, para, un segundo, perdón. Me llegan de Pizzería Napoli las puntas, ¿sí? Tengo las puntas, para aclarar a la audiencia, estas son las puntas del canje de los acreedores entre gobierno y acreedores. Es decir, de un lado, voy a decir la punta más baja, es el gobierno, obviamente. Me dice que el gobierno está en 83. Y me llega a que los acreedores están en 99.2. Así están las puntas ahora. Yo en 83 cerraba, pero... Pero es así, ese video offer no se encuentra nunca, es como la... Es la grieta, es como la... Ese video offer no se cierra nunca, es la grieta. Es la grieta, hay un distanciamiento social, le voy a dar la mía, Cristian Egei. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Né, Diego, querido. Se ha acercado, se ha completado el cupo de este trío maravilloso, que también está so estéreo, hay tantos tríos así, pero se completó con el arribo del hombre de color, alias el negro. ¿Cómo estás, Cristian? Pará. Que tenés un cheque de Vicentín. Opa. No, te lo van a pagar, sí, sí, te lo van a pagar ahora, lo tiene YPF Agro. Ah, bueno, listo, tranquilo. ¿Qué haces, Diego, querido? ¿Cómo estás? Veo que ya... Tenía un cheque a cobrar de Vicentín, mirá. Justo. Me arrancó de tapones, de tapones de punta. A ver, ya metidos en el programa, en lo que va a hacer este programa, tenemos análisis, información, proyecciones de Vicentín. Qué pasó, por qué, qué ocurrió, qué ha contestado, cuál es el rationale. Cada uno tiene su opinión de por qué se hizo, por qué se dejó de hacer. Vamos a hablar del buen performance que tuvieron hasta hace dos, tres días las acciones locales y globales. Vamos a decir cuánto es Argentina, cuánto es el mundo. Vamos a hablar en el mundo sobre los dólares. Acá sobre los pesos, los americanos tienen las famosas siglas TINA, y no por Tina Turner. Vamos a poner un tema de Tina. Me gustó. Que es There is no alternative. Y acá es lo mismo. ¿Cómo que no? No, digamos, no hay alternativa más que comprar Estados Unidos acciones en la Argentina. Vamos a ver qué están haciendo los principales inversores. El fast money en Argentina con los pesos. El pelotus money, que es el nuestro. ¿Cómo es? El pelotus money. No, el nuestro sí es. El nuestro es lento, lento money. Vamos a hablar de las puntas de la deuda. Yo ya les pasé ahí recién 83, 99, 5. Cada uno tendrá sus fuentes. La mía, la pizzería Napoli, no falla. Y vamos a hablar de lo de Mendoza. Ojo, Mendoza se plegó a la movida de no te reconozco intereses, soy guapo, y mandó una oferta bastante fea al mercado. Y finalmente creo que podemos cerrar con qué está pasando con los cheques de las pymes. ¿Por qué no se encuentran nuevamente el bid y el offer? Si es un tema de riesgo crediticio o estamos hablando de tasa. Creo que tenemos un programa completo, son 18 y 5, y podemos dar inicio a este gran espacio que es opinión no dato. No dato. Nunca una premisa. Tenemos el... Nunca una premisa. Pero tenemos un temón. ¿Temón? Te voy por lo que... A ver, yo creo que es más por el hecho en sí. Yo creo que Argentina tiene tantas manchas este tigre, que al que sumás una mano pasa nada. Me parece muy interesante tocar el tema Vicentín. Y voy a tocar el tema Vicentín no porque yo me vaya a sorprender, sino porque quiero entender. ¿Por qué pasa un evento y se hace un anuncio como este? Más allá de que está en manos de la justicia, que se está pisando un poder judicial, el ejecutivo pisa judicial, más allá de todo el aspecto legal. Quiero entender el rayo en el económico. Entonces dije, ah, se van a quedar con los dólares de la exportación. Como si el margen de ganancia fueran los 3.000 millones de dólares que exporta Vicentín. No. Digo, no, pará. Tiene que comprar la soja. Quiero ver a un productor llevándole la soja a Vicentín posestatización. Me gustaría ver esa escena. Y yo tengo una teoría bastante más simple. Hay mucha gente que colocar, hay que dar trabajo. ¿Y qué mejor que una gran empresa con departamento de marketing, relaciones institucionales, estrategia, planeamiento? Ese es el análisis fácil. El análisis reduccionista, fácil, es más empleado. Pará, pará, pará. Déjame. Vos me estás diciendo que el señor Villarroel entiende la soberanía alimentaria. Te di una cosa así. ¿Explicá a los negros la soberanía alimentaria? No, no. ¿Estoy explicando la soberanía alimentaria? No, no, no. Tampoco, tampoco. No hay racional económico. Pará. Ordenémonos. ¿Hay racional económico? ¿Hace sentido económico? ¿El Estado va a lograr algo? Porque con YPF de última tenía los recursos, el petróleo. Lo refinaba o lo exportaba, o lo exportaba directamente crudo. ¿Acá qué es lo que se queda cuando se expropia y se tiene el Estado? Más allá de 1.300 palos de deuda. A mí me gustaría que hubo algunas frases por ahí dando vuelta ayer que decían esto es venezuela, es chavismo. El chavismo estatizador. Chávez estatizaba empresas prósperas, bancos. Esto no es una empresa próspera. Es más parecido a lo que hace Alemania con Lustanza, que la está salvando. ¿No? ¿O no? ¿O me estás comparando un Estado? No, no, no. Yo te digo, estamos hablando de una expropiación. Yo no tengo problema de tener socio del Estado alemán, ¿eh? ¿Eh? Yo no tengo problema de tener socio del Estado alemán. El Estado americano se metió en General Motors y no se la fundió. No le metió 500.000 empleados. Bueno, está bien. Ahí empezás con que todo lo que toca al Estado argentino lo funde. Es prejuicioso, Falconi. Muy prejuicioso. Pero tenemos que romper el primer dato, que es parar, dejemos de hablar de Venezuela un poco. Yo no quiero hablar de Venezuela. O sea, no, no, no lo digo por un puntual. Digo, en general, es el primer, la primer cucarda que hay que sacar. Es decir, che, para esto ya no. ¿Sí? Me parece, ¿no? Bien, listo. Saquemos Venezuela. Saquemos Venezuela. Saquemos de que está concursada. Saquemos también eso. ¿Cuál es el camino normal de una caída como la de Vicentín? ¿Cómo termina una historia de Vicentín? El concurso terminaba en agosto, presentación de acreedores, hubiera habido una propuesta, seguramente hubiera una capitalización de intereses de los que tienen en espalda, le darían acciones, seguramente se vendería alguna unidad de negocio y eso se cancelaría y a los bancos los patearían a los premios o le harían alguna quita y seguiría, digamos. Ese es el camino normal. Seguramente la compañía hubiese comprimido tamaño de una manera atroz. Muchos de los que le daban crédito en el sentido de darle la soja o el commodity después de haberlo cosechado para que Vicentín lo esporte, ese tipo pasó a ser accionista y recibiría algún tipo de viviendo seguramente garantizado. Esa hubiera la salida esperada. Y los bancos pateados a los premios con quita, digamos, y más en nación, digamos, ese tipo de jugador. Por eso, digamos, para mi gusto la nacionalización evitó ese camino y es el hecho cuando vos sos el Banco Nación que tenés seguramente, no sé, creo que más de la mitad de la deuda tenías el Banco Nación o no? No, 300 millones de 1.300. 300 de 1.300. Y bueno, pero suman el vice que no sé cuánto más y la FIF, o sea, mirá el Estado como supo. Y el Banco Provincia. Y los bancos públicos, claro. Hay unos cuantos, digamos. Con lo cual, ponés que tengas la mitad de la deuda. Con lo cual, esos tipos son los que, es como pasó en Pescarmona, en IMSA, digamos. El Banco Nación y Banco Provincia terminaban poniendo la música y lo que se acordó es lo que los tipos aceptaron. O sea, ¿cómo hubiera sido lo mismo? Con lo cual... Pongo tu breve paréntesis en esto. No quiero que pierdas el análisis de la cita porque es importante. Hoy, mi amigo personal, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo justamente esto. Para el capitalismo es importante, es una parte importante, el quiebre de las empresas. Y acá apela a John Peter la destrucción creativa. Hay empresas que no van a seguir funcionando. Estados Unidos quebró JCPenney, un horrible de Pamp Store. Nadie iba, nadie entraba. Y está bien que quiebre. Y da espacio a otras empresas que sean exitosas. Lo que no está bien y que lo que hace la FED es evitar la quiebra masiva de empresas donde por falta de liquidez te se ha puesto todo. Entonces acá Vicentín, la lectura para mí es que se trata de entender si esta empresa tenía que quebrar porque si algún momento de su historia que se gestionó mal, si era sobre a Paraco o no, es un tema puntual de liquidez porque la Argentina es lo de siempre. Es liquidez y no solvencia. Eso es lo que yo quiero descubrir en la Argentina. No pido más. Aerolíneas. No es un tema de la cámpora en la cámpora. ¿Tiene que existir una compañía como Aerolíneas que pierde tantos millones de dólares? Sí o no. ¿Tiene sentido? No, que quiebre y que haya otra empresa que lo haga mejor. Y ese es mi planteo. Bueno, ese quiebre implicaba 5.000 tipos en la calle, digamos. ¿Y qué crees eso? Bueno, y se iba a escindir y se le iba a quedar algún foráneo, un Glencore, alguno de esos. Y en ese sentido no lo veo mal. Lo que sí veo mal es el hecho de la estatización en sí. No que el concurso derive en Nación o algún fideicomiso, cederle el préstamo que en Nación se lo venda fideicomiso de la Garnacha, administrado por el Vice, y que ese tipo sea no accionista, y si ese no accionista venda la señora de negocio, qué sé yo, Ese hubiera sido el camino normal. Después la conveniencia o no, pero bueno, yo creo que estoy más en la línea tuya de que son un montón de puestos de trabajo para gente que necesita cobrar sin trabajar, digamos. en base, digamos. Claro. 500 lucas por mes sugerencia de estrategia. También te doy esto sobre ese dato, no opinión, ¿no? Hablé con un acreedor, tal vez por el momento era chiquito, un consignatario de Hacienda, ¿sí? Tenía muchos millones ahí que le debía a Vicentín. Lo tenía en la cuenta ya previsionado casi diciendo, bueno, esto no lo cobramos más, no sé, o los premios. Hoy dice, che, bueno, no sé si lo voy a cobrar mañana, pero los voy a cobrar. Veremos después si se me licó el capital de trabajo, ¿no? Te van a pagar en pesos con la cara de vudú. Tengo ganas. Bueno. Dicho esto, paso para, porque la parte interesante que nuestro socio te está preguntando dice, entonces, al otro día esta actrización, esta benesualización, la lectura del mercado, y ahora cuando hablemos de los pesos y la devaluación, vamos a hablar de lo que lee el mercado y lo que lee el gobierno, que es lo importante, dice, che, las acciones cayeron en Wall Street un 6% el otro día por culpa de él. Y no, la verdad que no, tuviste desde el 13 de mayo un rally fenomenal en todos los sectores postergados de la recuperación económica, es decir, los sectores más golpeados, principalmente bancos y energéticas, hubo una mayor búsqueda de riesgo en el mundo, esta idea de con tasas bajas hasta el 2022, dijo hoy la Reserva Federal, yo creo que va a ir por más que el 2022, el dinero o el cash quema y hay que buscar inversiones, y se buscan los sectores más golpeados, y entre esos están emergentes y obviamente cae en la golpeación. El rally de las acciones argentinas tuvo que ver más con lo global y la caída también. Puede ser que lo Vicente le agregue un punto más a esa caída, bueno, es el beta de Argentina. Entonces yo no leía, no leería pánico en el mercado internacional por lo de Vicentín y no sé si el tema de la deuda pesa o no pesa a la Vicentín. Es fácil decir si esto a los acreedores, yo creo que lo de BlackRock humildemente no sabe ni qué es Vicentín y ni le importa a Vicentín. Está discutiendo el número. Pero me refiero a que no es relevante a la hora de discutir, no va a cambiar el número. Sí, como market timing de tirar esto es una barbaridad natural al estilo, digamos, no tienen nada, son una cosa que son ordinario, bestia, son una cosa loca. Eso no ha cambiado en lo más mínimo, no tienen el más mínimo pensamiento estratégico, estás realmente renegociando, a veces chupo un huevo. Eso es lo que decía. Lenguaje, señores Hey, lenguaje, estamos en radio. Les importa nada, les importa nada, quiero decir, si esto sale bien o no sale bien, si hay default, no hay conciencia, eso es lo que decíamos. Y va a haber default, y sacar esto en ese contexto es suicida. Pero bueno, esas son las cosas que uno puede cuestionar. Después, el estilo está intacto, digamos, yo creo que se está reviviendo de a poquito el full, el estilo, digamos. no había nada y condensado en el tiempo, no hubo que esperar mucho tiempo para priorizar. No hubo aprendizaje, no hubo aprendizaje. No, no. Entonces, cerrando el capítulo Vicentín, el rally global, ni cuando subimos, ni cuando bajamos, tiene que ver con driver puros nuestros, creo que sí el driver va a ser la firma o no de un acuerdo con el tema de la deuda. Me gustaría entrar a la parte esta que es interesante de qué pasa con los dólares que van sobrando y con los pesos que van sobrando. ¿Cuál es la lógica que vos ves en el mercado? Nadie quiere los pesos, todo el mundo busca alguna manera de dolarizarse, han tenido muchísimo éxito las colocaciones de Dollar Link, salió YPF ahora. ¿Qué hace la gente con los pesos? Mirá, muchos colocan en algún tipo de producto que le rinda lo más cercano al 30, 40% y después se va y se cubre con Rofex esperando una devaluación. Quiero la lectura de ustedes, no la del mercado, que todos te dicen que por H o por B hay que devaluar. ¿Cómo lo ven en los próximos, te digo, hasta tiempo y espacio? Junio o Julio, ¿lo ven devaluando al Central 10, 15 pesos acercando el dólar oficial al que hoy se llama el solidario? ¿O ven al Central planchado dos meses a la devaluación que estamos viendo de 9 centavos por día? Me parece que la estrategia está clara. Me parece que el gobierno no va a salir a hacer una suba al tipo de cambio de 15 pesos, como vos decís, en dos meses. Si a eso le pega a los alimentos, me parece que no, 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 compras un dólar link por el próximo dos meses vas a perder guita. Comprar Badlar, si querés, mira lo que te digo, compras Badlar, te va a rendir más. Un centavo por día hay que ver cuánto es en pesos la tasa. Ahora, la tasa depende del contato más corto te da alrededor del 35% y el más largo de diciembre que tiene poca liquidez, 50. Estás ahí. Entre 30 a 40 más menos 5. Ahí están moviéndose las pacientes. La pregunta es, si sale mal el canje, porque en estos dos meses tenés abecimientos del 30 de junio de los discos y ya ahí entras en default con un papelito, digamos, si ya venías con, defaulteaste la ley local, defaulteaste los globales de Macri y ahora ahora sí defaultear el discount, digamos, vas agregando complejidad. Vos ves que aún en un default, aún en un no arreglo, con un número de holdouts que puedas quedar en 50%, el gobierno no va a devaluar. Vos decís en una situación de no llegar a un acuerdo pronto, que podemos tener un shock en el tipo de cambio nominal oficial, ya mal. ¿Sí? ¿El 20 pico junio se recaje? Sí. Me parece que el ancla cambiaria me parece que es una política de este gobierno, ¿no? Me parece que es una política el ancla cambiaria. Esta de micro devaluación y demás, que acompañe la inflación y que siga la tasa, me parece que es la política de este contexto, ¿no? Lo que pasa es que el ancla en el agua te hunde, ¿eh? Te hunde, ¿no? Un problema. Pero, ¿sabés que yo observo que vos de hacer los números decís, ¿para qué devaluás? Hay una lógica que tiene que ver con la demanda, no con la oferta. No vas a vender, traer más dólares por devaluar. Puede ser que alguna exportación de servicios o no tradicional la vuelvas a través por el canal oficial, pero la realidad es achicar la brecha para evitar el que cancela pasivos, cancela importaciones, tenga incentivos para hacer. Esa sería la razón, el rational de una devaluación. En un contexto que el gobierno no tiene suficientes dólares. ¿Pero hay algo, no te pasa algo parecido? Normativamente hablando, digo, te está diciendo, el central te está diciendo a todas las operaciones que vos hagas por el contado con liquidación de venta, o sea, que liquides dólares en ese mercado, yo vi al MULC, vi al Banco Central, te voy a permitir darte operaciones, te voy a permitir comprar a 70. en la medida que vos liquides en ese otro mercado. ¿No está diciendo lo que vos decís? ¿No está sucediendo eso? Yo creo que hay demasiada sofisticación en este pensamiento, creo que tenemos que volver a mirar qué pasó. Me agarro el escritorio porque viene el comentario hey del día. A ver, vos tenés una... Vos delante. Si ya tuvimos, ¿no? 2011, 2015, tenés cuatro años de esa vez cómo hice. ¿Cómo devaluas? El manual, está todo escrito. Está todo escrito, no está todo inventado. El agua tibia, ya está. ¿Dónde? 2011, 2015, ¿dónde tuviste problemas de tipo de cambio atrasado y dónde tuviste devaluaciones en ese periodo? Ya. Si no lo responden, se lo digo yo. Enero del 14, una vez. ¿De acuerdo a Yel? ¿Cuánto saltó? De 6 a 8. De 6 a 8. Listo, señor juez, no más preguntas. Y después lo plancharon dos años. Miráme, miremos eso. Y el 5 mil palos. Miremos, ¿cómo era en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Es memoria emotiva todo esto, ¿no? Sí. Es volver ahí. ¿Cómo era en ese momento? ¿Cómo era en ese momento? Con dos millones de dólares, ¿Te acordás? Las elecciones, las que gana Massa y la esperanza rubia. Eso fue en todo el segundo semestre de 2013, ¿no? Y era todo, es una olla a presión, es una olla a presión. Era todo el discurso de 2013. Cuando el discurso que están diciendo ustedes pasó a un segundo plano, hicieron pum y se lo levantaron de 6 a 8. ¿O no? ¿Fue así? ¿O no fue así? Le echaron la culpa a HBC, que alguien dejó el offer ahí y vino alguien y le pegó y se fue enche de visita. Listo, muchachos, es eso. No, no, ya se inventó todo. Cuando dejemos de mirar el tipo de cambio, cuando atás así para atarte los cordones, pum, va a estar en 100 mangos sin que te des cuenta. Y le va a echar la culpa a Falcone. Es así. Ya está sin la culpa. ¿Te imaginas un salto discreto en algún momento de tiempo? Salto discreto cuando estamos preocupados porque la soja va con Y o con J. la última preocupación que sale del tapete en atraso cambiario, si es crawling peg o peg crawling, o cuando dejemos de dar esto nosotros, ahí van a ser pum y te diste cuenta y la tuviste adentro, 100. Vale 100 y vos decís, yo tenía el Dollar Link. Y el Dollar Link van a valer más 14 porque le falló el mundo y nada, es así. Ya pasó, muchachos. Ya pasó. Ok. Digamos. Esta es opinión. Mi opinión, ¿qué va a pasar? Es eso. Cuando no nos preocupa más el tipo de cambio, sube 30%. Nada más. No, además que hay algo favorable. El Real ya está en 4,80. De casi 6, bajó un 4,80. Digamos, desde el punto de vista de los puristas que miran el tipo de atraso cambiario, el tipo de cambio del Real Multilateral, la Argentina se acomodó bastante bien y el 70% no estaba mal el tipo de cambio. El problema obviamente es la brecha que va a continuar. Un comento, para, para acá llegar, sí, me escribe de la pizzería nuevamente. Me pregunta si quieren fainar, sí, fainar, dale, con jugaceta adentro y me tira las puntas. Bajaron. Bajaron 31, 34. Estamos cerca. Bajaron como 35, 35, ¿Cómo no le pegó el de 80 antes? Qué boludo. Pero vos viste, cuando dijo uno, ay, hey, ay, ay, cuando dijo uno, bajo, dijo más, si yo bajo en serio para cerrar, el otro dijo, bueno, yo me bajo más porque soy guapo. Y así estamos. Hacen distanciamiento suciente. Como los imanes, viste, que lo traté de juntar y no, no, viste como los imanes, qué locura. Quiero un comentario de la deuda. cuando salió el acuerdo fallido de 20%, menos de 20% de aceptación, nunca lo sabremos porque no trascendió oficialmente el número. Le pongamos que fue menos del 20%, el mercado tomó bien porque sabía que el gobierno estaba obligado a mejorar. Ahora vamos a una segunda ronda. Si sale 20% de vuelta, pongamos, vamos a dar dos escenarios, no el optimista que es saltar las CACs, es decir, te obligan a cajear todo porque consiguieron más del 66% en los de Macri y 85% en los de Néstor de aceptación. Supongamos, vamos a los dos escenarios complicados. Vamos al primero, de vuelta, otra vez, ponen todo, sale 18, 19% de aceptación. ¿Crees que se lo toma bien en el mercado porque van a volver a mejorar la oferta o se lo toma mal porque acá sí vamos a un default y clava la épica y hasta anuncia la toma y la recuperación de las malignas? Yo te respondo con los precios, ¿a vos te parece que pueden seguir valiendo en el orden de 40 si eso que vos estás diciendo pasa? Se responde solo. Y aparte también se cae el 25%. Todo este tiempo que estuvimos generando la fantasía de la negociación no hubiese existido entonces, ¿no? Ok. Entonces, el 20% es poco probable, por lo menos el mercado te está diciendo que no está ahí el resultado. ¿Qué pasa si el número es 40% de aceptación y el gobierno, y acá usted va a decir que le den mejor al gisnerismo, avanza? Es decir, el gobierno decide canjear lo que hay. 40% y quedamos con unos holdouts enormes. Y tenés que volver a hacer la segmentación de las legislaciones de vuelta, ¿no? Por especie, ¿no? Por especie. Tenés que ir por especie, por tra... Digo, para hablarlo de otra manera. Los globales por un lado, los bonos del canje viejo por otro lado. Hay que ir a mirar datos por datos, digamos, para saber dónde vas a tener los puntos débiles, ¿no? ¿Qué agujeros dejaste abiertos, digamos, en ese canje? O sea, lo malo de un canje en el que no lográs y con... Digo, nuestro canje tiene mucha cuestión legal detrás, ¿no? Que depende del bono en el que entras, te gatilla una cosa, si entraste por el otro te pueden llegar a impactar. Digamos, tenemos una maraña de gatillo. Pero vos lo ves canjeando el gobierno con 40%, Cristian. O sea, vos lo ves al gobierno diciendo bueno, mira, tengo 40%, más allá es que en alguna serie llegues a la CAX, más allá de eso. Pero digas, del global 26 tengo el 40%, tengo 30% del 21% y tengo 50% del... O tal vez todo este tiempo que se viene generando desde aquel abril tenga que ver con el volumen que vas consiguiendo a tanto precio. Digo, como una subasta, ¿no? Dice, a 38% tenemos tanto, a 41% tenemos tanto, a 52% tenemos tanto, ¿no? Tal vez haya algo de eso, por lo menos uno espera que se esté negociando eso detrás, ¿no? O sea, de cierta manera el corte, digo, ¿no? ¿Dónde está el corte? ¿Cuál es el precio de corte? Y bueno, mirá, en este precio metimos a tanto, en este precio metemos a tanto. Ojalá se esté dando eso, pero bueno, no lo sabemos. Vuelvo a la pregunta, eso no lo sabemos, pero si tuvieras que leer algo bien, así como decís, no van a devaluar. O Cristian te dice, van a devaluar cuando estemos mirando si vuelve bailando el fútbol y estamos en otro lado de la discusión, que la economía se reactiva porque abrieron la cuarentena y se terminó de todo esto. Acá, a la lectura del gobierno, hacen un canje con un nivel de aceptación ni, es decir, ni exitoso porque podés hacer aplicar las CACs, ni un desastre del 17% porque claramente el 17% o 20% no lo hicieron. O sea, el 45% de aceptación van y hacen el canje o vuelven a negociar de cero. No, no me da la impresión de que van a tratar de llegar al 50% como mínimo, no hay esa impresión. En 45% tendrán que ver si desean 5 puntos a ver qué nos están pidiendo para cerrar en 50%. Me parece que la apuesta es tratar de cerrar arriba de 50%. Y después van por el otro 50% endulzando, entonces a vos te conviene participar. Después siempre me da la impresión de que eso se repite en las lógicas, ¿no? Termina pasando como 2008, 10, che, mirá, sobraron unos mangos. Ah, mirá, vi que funcionó bien, vení, tomá, acá te traigo 10 más. ¿No? Ya pasó, ¿te acordás con el que era con el Deutsch? ¿Pasó eso? Sí. Sí, el que saltó del 76 al 93. Pensá, digo, que vas a estar en un mundo en los próximos meses en el, ya lo dijiste con el dato de la fe, va a sobrar la guita. Va a sobrar la guita. Sí, no, a Brasil, a México, va a sobrar a todo el mundo, por eso digo, y Argentina es una ficha chica, va a sobrar la plata, y si sobra la plata, lo que indefectiblemente va a terminar pasando es que el precio de algunos activos suba, no sé, el commodity, los granos, tal vez porque sobra el dinero terminan inflando esos precios, digamos, ¿no? De cierta manera. No porque haya una demanda real, viste que hay mucho en el mercado de commodities que tiene que ver con la demanda real del grano, ¿sí? O del commodity tal, y hay mucho que tiene que ver con apuestas financieras, digamos, ¿no? Y en un contexto en el que está sobrando la liquidez, ya pasó, en los contextos en los que ya sobraba la liquidez, le empezó a pegar el precio del commodity, te lo empezó a inflar de cierta manera, ¿no? O sea, cuánto hay de real en el precio de un commodity y demanda genuina por consumo y cuánto hay de especulación financiera, digo. Entonces, vamos a tener algunas cosas positivas, digo, creería que ese contexto va a ser beneficioso para Argentina por algo, no sé, escuchaste este rumor de que el gatillo o la cláusula que se le pide en las exportaciones, ¿no? No, bueno. Realmente, pensamos que eso puede caminar. Y empezamos con el contrabando, si no, ¿no? Pero bueno, la verdad que no sé si eso es viable cerrar, es un dato creativo, al menos es creativo. Yo, a ver, creo que cuando, para cerrar y ya irnos al corte con el tema de Tina, hablando de The Reason of Alternative, hay algo muy interesante. Primero, me quedo con lo del programa, lo que hablamos es no busquemos sofisticación donde no la hay, ya está todo escrito, el manual del ingenierismo que se está aplicando, o sea, el manual de gobierno, el programa de gobierno de Alberto Fernández fue escrito entre el 2011 y el 2015, me quedo con eso, que no me hace interesante, la práctica cambiaria, la política fiscal, la política de producción, la participación del Estado, la generación de empleo para los propios, entonces ya está todo escrito. Y entonces nosotros seguimos intentando analizar como si estuviéramos frente a la Reserva Federal, al Banco Social Europeo, si hubiera una lógica de mercado detrás de las decisiones, y ahí me parece que uno dice, bueno, pero ¿para qué vas a cerrar un caje del 50 y después empezar a negociar si no conseguís reapertura a los mercados? Y yo creo que la Argentina sabe que no va a volver por miles de millones de años a los mercados, y claro, y creo que los nuevos bonos nos van a pagar, nos van a desfoltear, yo la veo bastante complicada por ese lado, así que coincido con Cristian que arriba de 40 dólares es venta, y esperar, y de última te perder la primera parte del rally. El caje también positivo para cerrar, si querés, tiene una connotación política que la dijo el presidente, o sea, cerrar un canje es algo que potencia el crecimiento, no me acuerdo cómo está actual las palabras, pero es como un punto de quiebre del comienzo del crecimiento económico local. Tiene algo político eso, entonces, me parece que está mostrando que hay un incentivo fuerte, a tratar de llegar, después veremos, pero bueno. Yo vuelvo con, si querés, después nos llevamos al tema, después cerrás vos, digo, pero hay una frase que yo la digo hace muchos años y es, el kirchnerismo acorralado sale para la izquierda, ¿no? Lo hemos dicho mil veces. En ese gran edificio con mega. Exactamente, cuando está acorralado sale para la izquierda, y si sale para la izquierda y nacionaliza a Vicentín, lo que venga, lo que sea, pero para la izquierda. Bueno, le dedico a este tema con cariño a los dos porque los quiero mucho, espero que lo disfruten y volvemos después del corte. Cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 Les puse este tema de no estamos otro héroe porque la verdad que acá no queremos ser héroes, acá queremos gente que haga las cosas relativamente bien, pero bueno, veo que vamos a una temporada interesante para los próximos 90 días, yo creo que Argentina es 90 días y ya está. Uno no puede proyectar más allá de eso. Pero yo creo que las empresas argentinas están acostumbradas, ¿no? A ninguna empresa argentina esta crisis lo tomó. Yo tengo una... Yo les voy a leer algo que me escribió un amigo peronista, porque yo tengo un amigo peronista, tengo amigos peronistas. Voy a ver qué puedo leer de lo que escribió, pero él le explica que esta política progresista, estoy reinterpretando lo que escribió para no ser tan directo, esta política progresista que hemos visto en estos últimos meses, donde se pone prioridades en un país que por ahí están siendo reaccionarios no a la derecha, a los pequeños burgueses, a los ricos y poderosos, sino a la gente común. La misma gente común que terminó apoyando a un Donald Trump que emergió como un populista de derecha y él dice que los progresistas en general, que este gobierno lamentablemente está, como decías que te dejé, y cuando se lo aprieta sale por izquierda, este gobierno juega con fuego. Yo creo que el progresismo a nivel global juega con fuego y esto no me refiero, solamente una crítica, no estar de desacuerdo o no con este gobierno, me refiero a los que vimos en Minneapolis con el consejo, no sé si deliberante, podríamos decir, la ciudad, queriendo cambiar la policía, abolir la policía y crear un servicio civil. Cuando terminen robándole todas las casas a la clase media y a la clase baja, vamos a terminar con una dictadura en Minneapolis para poner el oro. Entonces yo creo que ahí juega... Ese pensamiento rosa a la frase un negro un tiro, ¿viste? O sea, para... ¿Por qué? No, no, yo no, yo lo dije eso. Que nos pasamos de rosca. En vez de convertir los excesos policiales, terminás en el libertinaje aburriendo la policía. Acá, en vez de resolver el problema cambiario, terminás estatizando y no resolviendo como te digo los problemas de la gente. Hoy la gente... Yo creo que eso, contrariamente a lo que se dice, muchos que están muy negativos con Argentina, yo creo que es positivo. Creo que esta experiencia nos va a demostrar que la Argentina tiene que salir por trecha. Y lo que uno piensa que es el fin del mundo y nos vamos a morir, por ahí en 2023 nos vamos a hacer una sorpresa. Y no digo que sea cambiamos, en absoluto. Una nueva fuerza. O sea, nadie esperaba a Alberto Fernández presidente del 2019. Nadie. Lo anticipó en enero del 2019. Nadie. De la misma manera que hablar de 2023 es lejísimo, pero ahí aparezca una nueva fuerza. Lo comento para bajar un poco el negativismo que tenemos con Argentina, ¿no? De corto. Lo que vos decís, Diego, es que cuanto más parecido sea todo al periodo de 2019-2015, más chance hay de que vuelva el gobierno de los CIOs mejorados y aprendidos y que tengan la chance nuevamente, digamos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando Cristina no le pagó a los buitres, si hubiera pagado a los buitres, hubiera arreglado el tema de la deuda, hubiera salido a los mercados, su tara ideológica no le permitió eso y eso fue algo que la terminó sacando. Justamente por una tara ideológica. Y lo mismo le pasó a Marco Peña con una tara ideológica que no se dio cuenta que los mercados, la gente que lo apoyó siempre, eso mismo le habían bajado el pulgar y no supo reaccionar a tiempo, por la misma tara ideológica. Entonces, bueno, esto está mostrando que la siguen teniendo la tara ideológica. Van y nacionalizan un curso de alimento que nada que ver con el argumento de la soberanía alimentaria que no tiene sustento. ¿Qué es un país que exporta alimento? ¿Dónde está la soberanía? Se lo tomo con el petróleo, todo fenómeno, estábamos listos. Pero la soberanía de mentira, ¿qué es? ¿Cuál es el concepto? No está, no existe. Entonces, más tara ideológica que nunca. Entonces, bueno, la tara ideológica habilita la vuelta de los otros. Es que cuando yo hablo con inversores, lo que me pasa es, yo con la deuda soy bastante reacio a recomendar bonos porque te vas a quedar por ahí con un papel canjeado que no está bueno. Te pongo un ejemplo, el Century Global 2007 que tenía atractivo. Mucha duración, mucha complexidad, pero sobre todo un buen cupón. Un lindo cupón arriba de 7 que te hacía muy atractivo meterte en un bicho así. Ahora, el Pari, que para mí hoy es el bono par de generación americana, es un bono bastante defensivo en este contexto para mí. Te protege porque es un bono barato. Cuando empezó todo este problema, era un bono que estaba lejos de una paridad de 100 como podías tener al Century o un bono. Porque tiene un cupón bajo. Entonces, yo creo que los argentinos los vamos a sacar con bonos, con una liquidez discutible. No sabés si te aplican un cross default en algún momento. Si te van a pagar y encima con cupones bajos. Por lo menos si te embolsás un cupón de 4%, cada 6 meses con cupones del 8%. Bueno, decís, bueno, vivimos para otro cupón. Cobrás un cupón y esperás que, uy, a ver si tengo suerte me cobré otro cupón. Ahora, para eso, y no es una recomendación, porque acá nos damos una recomendación, cada uno tendrá su horizonte diversidad y perfil, si yo soy negativo en Argentina, difícil fundir la Argentina, no sé si Argentina hace potencia, pero difícil fundirla, el equity y acciones y compañías que me parece que están atractivas para ese de mediano o largo plazo. No sé cómo lo ven ustedes. Yo sé que Cristian Villarro está bastante optimista. Nuestro mercado subió, a ver, viste que a vos te encanta analizar el mercado americano, ¿no? Ese tubo, vos lo sabés mucho mejor que yo, tubo subas en distintos sectores, en algunos sectores más que otros, te está hablando del expectativo o la preferencia de los inversores pos pandemia tal vez, ¿no? Aunque también para vos ya... La pandemia ya está, el día que abrió Las Vegas se terminó la pandemia. abrió la vez. ¿Por qué? Porque vos tenés un índice que tenés empresa de logística, empresa de lo que quieras, ¿no? No hay sector de la economía que no esté representado. Tiene la bolsa local. 93 empresas hay. ¿Qué empresa de logística tenemos nosotros? ¿Cuál? Y que tenga liquidez. Un correo, un correo, por ejemplo, algo, no sé, algo. Una empresa de transporte, algo que vos digas. Un problema de 30 años. Bueno, por eso digo, entonces, ¿nuestra bolsa qué refleja? Una suba plana, sobran los pesos, se fueron todos ahí porque dicen, che, esto parece que está medio barato, y bueno, aposta. Subió todos más o menos igual. ¿O vos notás que hay alguna preferencia por algún activo sí, algún activo no? No, yo compré, yo compré en una de estas, tenía unos pesos, y me dio para, no te digo para divertirme, porque la plata, uno no se divierte, pero para hacer unas colocaciones, si yo tengo como experiencia, como inversor, y suelo hacerlo cuando doy una recomendación a los clientes, yo invierto donde estoy recomendando. Me parece que además de ser, como no estoy, a ver, si yo compro el Zampi, no muevo el Zampi, no es front running. Compré antes que todo, se me llevo. Creo que es una manera de comprometerme, y además le das otro seguimiento, entra en la carne. Cuando vos tenés acciones de, no sé, de Disney, te quedate tranquilo, que la vas a mirar bastante más, que si lo recomendás, y después te vas a jugar a comer sushi. Y en la bolsa local, una de las que teníamos recomendadas, en su momento era Loma, la verdad que lo he hecho muy bien, Loma Negra, hablando de recuperación, vuelve a la construcción, vuelve a la piada, autopista del sol. Pero claramente, ¿cuánto tiene eso de movimiento vinculado a un mercado que descuenta futuro? Yo creo que, ¿qué hay para comprar? Dame los bancos, las utilities, dame el Oman, y además su acaso. Banco nunca pierde. Mirá, pensemos en algún punto. Pasa la pandemia, se arregló la deuda, después 50, 48, no importa. Pasamos. Tiene que venir una recuperación, al menos para, porque los comercios van a abrir y la gente va a volver a salir. Digo, vos no estás yendo a comer afuera, vos no vas a ir a comer afuera. Algo se va a recuperar de todo eso, más o menos, X. ¿Por dónde históricamente vienen las recuperaciones argentinas? Por la construcción. Por el consumo. Arranca el consumo y los pesos que andan dando vuelta, ¿a dónde se suelen ir a veces rápido, con tantos temores? A la construcción. Y la construcción es un sector que recupera rápido. Recupera rápido en términos de pegarle a este derrame de la economía, digo. ¿O no? Sigo comprando la panegra, me decís. No sé, no tengo idea, pero digo, viene por ahí, ¿no? Después, segundo, vamos con la misma lógica. Si sobran los pesos, los dólares, el dinero en el mundo, ¿qué suben entonces? Para los monetaristas que les encanta, ¿qué suben entonces? Los bienes, ¿no? Los activos, no el dinero. Sí. Suponete que en esa boleada le van a pegar a los commodities. Algo, ¿capás? Y los chinos ahora se ponen, dejan el murciélago y empiezan de vuelta con la soja, ¿no? O algo, más o menos. ¿Eso no es positivo para nuestro sector agroexportador? Mirá, no sé su crecimiento meteórico, algo. La realidad es que China esta década es muy probable que crezca la mitad de la anterior, que a su vez fue la mitad que la previo. O sea, la década que hablamos todos, el mágico año 2003, China estaba creciendo a las tasas del 10-11%. Que no viene a cuento acá por qué crecí esas tasas. No, para no entrar en ese detalle. La década que pasó, la post-Liman, más allá del rebote de 2009-2011, 6%. Esta década que arranca, lo más probable es que no pasen del 3. Porque además ellos ya dijeron, necesitamos crear tantos millones de puestos de trabajo, que eran 9. Para crecer a eso, necesitamos 3%, que era la cantidad que millones de puestos de trabajo necesitaban extra para poder mantener estable el nivel de empleo. Por lo cual, por cómo demanda no es. Seguramente, hoy lo que tenés es un fin del ciclo de fortalecimiento del dólar que tuviste desde que Estados Unidos no solo crecía fuerte, sino que la Reserva Federal endurecía la política monetaria. No sé cuánto más si es una tendencia, pero si ya no crece, no se fortalece el dólar si no se debilita. Y eso sí nos favorece a nosotros, baja, aumenta el precio de las commodities, y eso nos va a dar un veranito. Yo creo que Argentina lo que va a tener es un veranito y que hay que aprovechar para hacer las apuestas ahora, cuando están las expedientes. Chau, chau. Para bañarse. Pero no sé si... ¿Pesos? Sí, los pesos después van a encontrar su camino, ¿no? Van a dar la vueltita y va a terminar pasándolo del tipo de cambio. ¡Pam! No, decía, un Celestino. Como que te ponen de novio. No, no, un Celestino Rodrigo. ¿Pum? ¿No? Una cosa así. En fin. Vos decís que después de un Kulfa hay un Celestino. Claro, no, yo no estoy en esa teoría, pero quiero decir que nada, hay que pensar. Es que tiene corto, paso a paso. Nos agarró Caruso Lombardi y quedan 20 fechas. Y bueno, por ahora estamos últimos y hay que ir partido a partido. Así, psicolísticamente. No, dejamos claro los... Yo creo que dijimos varias cosas antes de entrar en nuestro último tema, Cheques Pymes. Creo que dejamos bastantes cosas claras. No vayan a buscar ningún análisis esotérico. Es bueno recordarlo. Vayan al manual 2011-2015. Está escrito completo. Está todo. Todos los capítulos. Política monetaria, fiscal, manejo de inflación, todo. No está Moreno. Perdón, paréntesis. No quiero a mi equipo. Ahí está Moreno. A Solano, Gabriel Solano, es el del Partido Obrero. Solano y Moreno, los quiero ya en mi equipo. Al lado de Aracure, Pichetto de punta y la Burri de nueve. Y sí, falta más al más a bueno. Pero vos hablabas del gobierno de los CEOs. Yo creo que Macri va a seguir con la... O sea, Macri, Sturzenegger, lamentablemente, demostraron la poca flexibilidad para entender a la Argentina. Creo que que si hay un nuevo gobierno y otra ideología política más de derecha, no va por ahí. Necesitamos otra gente que tenga otro manejo de la... Que entienda la real política. Y ese, yo sigo sucediendo, para mí es Pichetto, ahora vas a ser de la gente. Así es, la persona que más clara tiene como función. Necesitamos un Menem. Necesitamos un Menem. Me he vuelto menemista, un tipo que militó contra Menem. Es una de las tantas variantes del peronismo, pero te das cuenta, ¿no? No, Menem es los menos peronistas de la historia. Hay un video de Amalita Fortabat. ¿Cómo? Busca el video de Amalita Fortabat. Le preguntan en principios de los 90, pero, ¿desde cuándo usted es peronista? Yo siempre fui peronista. Se mata risa en una reunión que está conmigo. Pero bueno, eso es aparte. Es genial. El menemista Mendoza, el periodista. Está bien. Estás convirtiéndote. ¿Te seduz? No, no, no. Te seduzo. Yo soy menemista. Menemista. Ahora yo admirado. En mi equipo, al final, yo sé que esto es horroroso para algunos mercados decir, ¿este moreno? Dámelo. Cuando explica la cerveza, la gente tiene que ser como una muy buena explicación. Dice, como un vaso de cerveza. Dice, con esto los dejo ya para que le metí. Dice, si vos tenés la parte amarilla, toda hasta arriba, te das vuelta al mozo y decís, ¿qué vas a traje? Parafarseándolo, dice, un vaso de pis. Ahora, si me traje esto de espuma, que es el estado de la espuma, él dice, el sector privado es la parte amarilla. Si es todo sector privado, se la devolvete. No sirve. Si es todo espuma, que es el estado de la parte blanca, tampoco sirve. Me estás cagando. Fíjate en el vocabulario, Falcone. No, pero esto es lo que dice Moreno. Y Moreno textual dice, si la cerveza tiene cuatro quintos, parte amarilla, y un quinto, el estado, la espuma está blanca, es una cerveza bien servida. Y dice Moreno, lamentablemente, para esta Argentina es el que nos sirve. ¿Cómo? El señor Solano. Es difícil meter todo eso en una bolsa, pero yo no sé si el próximo gobierno se da, podría tener el lujo de ser todo del mismo signo, todo prolífico. Pero bueno, nos dejamos eso de lado y vamos a los cheques. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la tasa? ¿Por qué quedan mil palos todos los días en la calle? Pobre gente que no puede vender los cheques. Sube la tasa, sí te lo digo, mirá. Sube la tasa, la tasa subiendo. ¿Cuánto está la tasa de cheques ahora? Promedio de un año, 26, 7, depende, está subiendo, está subiendo. Es poco. 26, es poco, muy poco. Es poco, a ver, desde la arista de un inversor, ¿no? Desde una pyme feliz, obvio, obvio, obvio. Y entonces las pymes quieren colocar cheques y no consiguen compradores. Para mí el dato relevante de los últimos días es algo que venía compartiendo con Chris también, es la cantidad de cheques que no encuentran compradores. El volumen diario está en promedio 400, 500 millones promedio diario, cheques que se compran, ¿sí? Cheques que quedan... ¿Cuántos millones de dólares? No, 500 millones, perdón, de pesos. De pesos. ¿De dónde son? Cuatro, cinco millones. sí, nada, depende cómo lo midan. Este, de cheques que no encuentran compradores, es un dato, cuando ese número se va muy arriba, está en niveles de 1.000 ayer y hoy en niveles de 1.200, está hablando de que, dos datos, uno puede tener lectura, el primero, es que el inversor no te está convalidando esas tasas, te está diciendo, no, no, esta tasa no, yo me lo llevo a otra tasa. Y la segunda lectura puede ser es que está aumentando la demanda de financiamiento, y se está aumentando también por algo. Después vendrán las lecturas finitas, digo, pero no es menor. Se está reactivando. No es menor, ¿sí? La lectura de Chris en este contexto, ¿cuál es, Chris, que en este sentido? Si me sobran los cheques, ¿qué pasa? ¿Me lo llevan con tasa o es un tema de que no hay liquidez? Sí, digamos, a ver, cuando hay mucha discrepancia, acordate que los fondos PYME son 75 PYME y 25 no PYME. Si el segmento no PYME rinde, luego la alternativa, da 60, vos lo que haces siempre es estar en el borde del 75 todo el tiempo, con lo cual, si esa brecha es muy grande, se minimiza. Si vos realmente levantás 10 puntos la tasa, los cheques se van a vender todos. Es decir, es un tema de, para mi gusto, de ambición de las PYME, que limitan los precios de venta. Y obviamente no se van a vender. Vos levantás 10 puntos la tasa si no queda un solo cheque en la calle. Eso es lo que digo yo. Es un tema estricto de precios. Bueno, pero eso es importante. Es importante el dato de que está habiendo demanda y financiamiento, que la baja de tasas ha servido. Yo creo que la Argentina con un sistema financiero tan minúsculo, la verdad que no genera mucho valor tener tasas reales tan elevadas. Y si miramos las tasas reales, para mí es mirar la tasa efectiva mensual. Es decir, bueno, che, inflación este mes y mirar 2, 3% y la tasa efectiva tiene que estar cerca, 2,5. Para más o menos ser razonable. En la Argentina nadie ha perdido eso. O tal vez la cuenta sea el REM, el Reglamento de la Tierra del Mercado dijo 43 en el año la inflación. ¿Cuánto vamos viviendo? ¿Ya 10? ¿Vamos a estar cerrando? ¿Cuánto queda para adelante? 43 menos 10, 33 de inflación que debería quedar hasta fin de año según este relevamiento de la Tierra del Mercado. Bueno, ahí está la tasa. Lo que discutíamos el otro día. La tasa es adelantada y ¿qué está buscando la tasa para el futuro? Bueno, la tasa de plazos fijos. Entonces, vamos rumbo a ese escenario me parece y nadie debería sentirse que no puede obtener financiamiento si se financia al 30, al 33, al 35, digo, ¿no? Estamos en un nivel que acompaña a la inflación esperada que resta de lo que resta del año. Y así, así como los gobiernos son adictos a los atrasos cambiarios, las pymes son adictas a las tasas bajas, ¿no? Muy bien, qué frase para cerrar, me voy con esto. Hoy, se salió. Hoy, es para tuitear. Hoy tuvo cuatro zicas para ver este programa. Bueno, estamos cerrando, nos vamos con un gran tema para dejarnos Pucci, esto fue, éramos tan pobres, programa número 12, me acompañaron maravillosos peronistas del mercado, Christian Egei, aunque Christian Egei tuvo poco peronista hoy, que mantuvo su peronismo histórico, el señor Bizarroel, como corresponde, y yo me he vuelto a menerí. Muchas gracias, fue un gran programa. Ya empezó a virar. Chao. Chao. Chao.